entonces todo esto es de dónde vienen ustedes me repite el nombre de la localidad y xmiquilpa hidalgo 2 esto que es vino de granada está muy los productos aquí de la gente que vienen del valle del mezquital jarabe de miel de maguey ok o sea que esto puede servir a parte del viagra que el maestro qué bienes tiene este grave para la tos para la flema para la bronquita fortalece mucho para los pulmones y para lo que tienen diabetes pueden usar su agua con esto para la sanquina que te den la dolor de la garganta eso con esos santos remedios no necesita que se vayan con el doctor hasta cuándo van a estar aquí en este hasta el domingo hasta el día domingo a las 5 de la tarde nos despegamos de aquí muy bien contentos de que se les dé la oportunidad de venir a vender sus productos no sí sí porque pues así nos ayudan a abrir camino para ganarnos un centavo y además difundir su cultura ándale pues como les digo aquí los clientes yo soy defensora del arte y la cultura no lo estoy vendiendo en un precio muy cara porque porque el trabajo que yo tengo es de una semana de 15 días terminar una blusa es verdad de esa mano es muy laborioso y lo estoy dejando en 480 no lo estoy vendiendo solamente se lleva una blusa me está apoyando para elaborarlo más así también vendo vino de granada el vino de granada lo produce el señor este víctor pues en distrejo que bien que es hecho en tasquillo hidalgo este vino es muy bueno es vino de granada el vino de granada previene de 10 muchas enfermedades porque contiene muchos antioxidantes se puede prevenir para la presión alta diabetes el cáncer y muchas más enfermedades también se puede tomar como como operativo pero también es medicamento al mismo momento es natural 100% natural le agradezco mucho